Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zaps Grupero. Cumbia, muy contentos y esperando por supuesto que la gente siga disfrutando y que en un ratito cuando nos vamos a subir lo pase mejor. Efectivamente, Blanco y Negro, una institución más de 30 años de trayectoria, no sé, se dice fácil, pero no cualquiera. ¿Cómo ha sido el pasar de los años en esto? A ver, que te platique el que lo fundó. A ver, pues... No, la verdad ha sido una historia bastante... ha sido una historia bastante bonita, una aventura que he tenido unos compañeros y unos copilotos que sin ellos no se hubiera podido hacer eso. Ha sido difícil, digamos, ya estamos en nuevos tiempos, ya son nuevos ritmos, surgen nuevas cosas. ¿Ha sido difícil estar en el gusto, seguir innovando? Fíjate que ha sido difícil porque hubo un momento en que como que todo el mundo quería la cumbia dejarla afuera, pero dicen que la cumbia llegó para quedarse y esa nunca va a morir. Efectivamente, están promocionando un nuevo disco, un nuevo sencillo. Así, estamos promoviendo un nuevo sencillo que se llama El Sabor de tu Tradición, de la producción número 19, que se llama Gracias a ti. Después de la probadita y la de 40, que sonó muy bien todo el centro sur sureste, pues ahora esta gran canción que nos regala esta niña que se llama Ann Eve, que es una compositora maravillosa, muy joven. Y bueno, en este dueto que se hace con mi queridísima y adorada comadre Annie B, que es una chula repreciosa, talentosísima. Entonces, creo que se juntaron muchas cosas para hacer una gran canción y por eso la gente de la Tiene es su favor de allí. Beso, mi Annie, te querés. Estuvieron en Villermosa, igual en el Festival de la Cumbia, ¿cómo les fue? Padrísimo, pues es que la gente, toda la gente de todo está haciendo el centro, su Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, toda la península de Yucatán. O sea, es gente amadísima, queridísima, que no solo es caliente el ambiente, sino también sus corazones. Y es gente muy bailadora. La verdad, estamos muy contentos porque tenemos muchos clubes de fans de acá de Veracruz. Entonces, bueno, pues ya les dijimos que estamos acá y venimos a dar todo en el escenario. Perfecto, fechas, presentaciones, redes sociales. Bueno, mira, ahorita nos pueden encontrar en www.grupoblancoynegro.com.mx, que es la página. O en el Facebook, que estamos como Grupo Blanco y Negro, y ahí se pueden linkear a todos lados. Vamos a estar en todo lo que es Puebla, Tlaxcala, México, León, Veracruz y parte de Mérida. Perfecto, también nos encuentran aquí en La Gorda. Ay, en La Gorda Maga, si no, obviamente, presentes, elegancia musical. Y pues bueno, ay, la gorda, nada, ¿de dónde? ¿Cómo? Me hacen sentir mal uno que sí está gordo, pero bueno, señores. ¡Esta! Estuvo con nosotros Blanco y Negro, la elegancia musical. ¿Algo más que quieran agregar? Nada, agradecer muchísimo el espacio. Un beso a todos ustedes. Y bueno, esténse muy pendientes porque vienen sorpresas bien cañonas con Blanco y Negro. Un beso, gracias. Y desde Puebla los saludó... ¡Blanco y Negro! Que no se les olvide. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales. Saps Grupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.